¿Cuándo juega un gallo aquí? ¿Ninguno? ¡Pierre, dice! Y a los jugadores, por estar de guapo A los jugadores, por estar de guapo ¡Ay, que lo van a llevar! ¡La mesa es gago! ¡Ay, que lo van a llevar! ¡La mesa es gago! ¡óle,óle,óle,óle! ¡ vara la mesa es gago! Baila, baila vieja, hasta que amanezca Baila, baila vieja, hasta que amanezca Ay, que por la mañana Lleva la mesa, ay, que por la mañana Lleva la mesa, yole, 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 yola Lleva la mesa Y tu sabe que En su mente y penales El papá del suyo 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 El papá del suyo